Hoy tenemos reserva de entrada para ir al Sky Garden, que es este edificio que veis aquí, detrás mío. Hemos bajado a la estación de Monument, que salís de la estación de tren y tenéis el Monument, esta columna de Monumento, que estáis viendo en imágenes. Y bueno, es solo seguir, bueno, buscad, subir, podéis ir aquí a la derecha, y hay que ir a la derecha y luego a la izquierda, o recto y luego a la derecha. Bueno, si miréis para arriba no tiene pérdida. Y bueno, recordad que hay que reservar vuestra visita en la web que os dejaremos en comentarios, y bueno, se abren unas tres semanas antes. Bueno, pues vamos para allá. Si tienes reserva vas a la derecha, si no tienes reserva a la izquierda. Puedes entrar sin reservar ticket, bueno, porque es temprano, son las doce, son las doce de la mañana, teníamos entrada a las doce y media, y nos han dejado pasar ya. Pero hay, no hay mucha cola en la fila sin reserva. En la fila con reserva no había nadie, pero bueno, que sepáis que si no tenéis reserva no pasa nada. Pero tenéis que hacer cola. Una cosa, se pasa un control de seguridad rodeo de aeropuerto, más líbido. Sí. ¿Líbido? ¿Líbido? Líbido no, ¿no? Líbido es... Líbido no, me equivoco. Bueno, tienes que pasar esto. Pero no vengáis con una bebida en el vaso, ni cosas de estas, pues lo harán tirar. Tipo como el Starbucks, ¿verdad? Hago un café de Starbucks, cosas de estas, o las hacen tirar. Sí que puedes entrar en la botella de agua en la mochila, pero no puedes entrar con un vaso de bubble tea o cosas de estas. Sí, te lo acabas antes. O sea, o lo tiras o te lo acabas antes de entrar a la cola. Y otra cosa, que aquí tienes agua gratis. Sí. ¿Tienes agua gratis? Sí, lo vimos en un vídeo de no sé quién. Bueno, vamos a admirar las vistas, que son espectaculares ya. El Sky Garden es el jardín público en la altura más grande de todo Londres. Es totalmente gratuito. Son 37 plantas, tú llegas a las 35. 35 en la ascensión y las otras dos las subiremos a blanco. Vale mucho la pena, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, siendo gratuito, o sea, porque aquí te podrían clavar 30 libras perfectamente. Sí, no, o sea, es un mirador, aparte que todo el jardín y todo. ¡Eh, gratis! Y te puedes sentar, te saque asientos, sillas. Agua gratis. Tienes unas barras de agua que puedes tomar gratuitamente. Y ahora vamos a beber, ya que es gratis. Sí, vamos, y a ti. Gratis, gratis. Y queremos saborear agua gratis. Y nada, vamos a subir a las otras dos plantas que quedan. Aquí tenéis el agua gratis. Un vaso, un vaso para los tres, ya está. Agua gratis, también, bueno, te puedes pedir un bonchandón. Ahí lo tienes, un bonchandón. Un bonchandón, ¿cómo se llame? Un bonchandón. Un mejor es el cava. Aunque nosotros no lo bebemos. Tenéis bebidas, cócteles, todo lo que... Zorreja, Heineken, todo lo que veas. Eso, eso. Eh, está mala. Está mala. Está mala. Muy buena no está. Pero tengo sed. Pero gratis. Bueno, no, está natural, está el tiempo. Otra tontería, un ratito, lo llaman el walkie-talkie, el edificio este, por la forma que tiene por fuera, que sí que es verdad que parece un... En algunos vidrios veréis estas indicaciones, es el monumento que se puede ver desde esa parte del vidrio. Aquí justo detrás nuestro, en esta parte del vidrio de aquí, es una bracería, la bracería Darwin, no voy a entrar ni a preguntar los precios, porque deben picar, vamos, es lo suyo. Pero bueno, que si queréis venir a comer aquí, tenéis una bracería con vistas, que debe ser espectacular, tanto en las vistas como en la cuenta final, en libras, un video. Como veis, tenéis mesas, sillas, que podéis sentaros tranquilamente y charlar o, bueno, pasar un rato, o, a ver, o tomando algo aquí, o, bueno, sin tomar nada, sentado simplemente. ¡Vamos! 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 En todas las mesas de aquí del Sky Garden, pone que te puedes sentar gratuitamente y, bueno, puedes usarlas y que si quieres pedir algo lo puedes hacer escaneando este código, o sea, que te puedes sentar y tomar lo que tú traigas o descansar. Cuando crees que ya se ha acabado, no, hay otra terraza arriba. ¡Vamos! En el otro lado tenéis la brasería, aquí tenéis un restaurante francés. Hay una persona. Hay una persona ahora mismo, pero bueno, tenéis a un lado la brasería y a este lado aquí a la derecha el restaurante francés y estas vistas. Vale, acabo de mirar la carta del restaurante francés. Hay un menú de 115 libras por persona. Sí, 115 libras por persona, lo que no está nada mal. Y tenéis platos sueltos, 46 libras, 47... Bueno, 5 libras con 50 en postre. Pero vamos, que el plato más barato suelto son 7 libras, que es algo con salmón, ah, salmón, aguacate, un sándwich de salmón, aguacate y yeso. Y el menú son 115 libras. ¿Solo? Por la abeja, nada mal. ¿Veis cómo tenéis sitios para descansar? Esto es gratis también. Hola. Una de choco, una de calemaria, una de pinchitos y una guacola. Y un cacao blanco. La brasería sí que está llena, pero el restaurante francés no tiene todavía una persona solo. No sé también su nombre. Sí, trabajando con el gregador, la biografía, estaría ahí, la madre es que se la madre tranquila. Pero la brasería está a reventar, eso sí. Para que veáis el gasto que hacemos aquí con nuestra agua gratis. Oye, que en esta voz era tan bien. Sentados, aquí tenéis a la gente mirando por el mirador. Oye, los bancos están, los sofás están cómodos, ¿eh? A vuestra salud. A vuestra salud. Es muy chandones, ¿verdad? Bueno, este es un planazo. La verdad es que si venís a Londres, además es planazo porque gratuito y estas vistas y la verdad es que está muy bien. O sea, es un sitio que te podrían cobrar 30, 40 libras. El edificio este triangular, lo que es de char, es otro mirador, pero es de pago. Y hasta hace poco estaba incluido en las tarjetas turísticas, pero desde este verano no. Entonces, hay que pagar el mirador. Cuando se den cuenta que va a estar en la truencia, porque habrá bajado la truencia, podrá ponerlas en la tarjeta turística. Pero bueno, que es una pasada. Está súper bien. Está fresquito. Hay un bar. Puedes traer la bebida a las tortilleras. Estarte el rato que quieras. O sea, nosotros hemos entrado a las 10. Y son las 10.52. Son las 10. Sí, o sea, estaremos aquí una horita. Y bueno, vale la pena subir. Además, hoy el día está... Hay agua gratis y wifi gratis. ¿Qué más quieres? El día de hoy está soleado. Bueno, despejado del todo no, pero está soleado. O sea, que se ven unas vistas espectaculares. Igual si está nublado, tal, pues las vistas pierden su gracia, pero que genial. Se ve allí Westminster, se ve la catedral de San Pablo, se ve... Dame el agua. Bueno, que vengáis, que está guay. Esta gente no valora mis explicaciones. Si la valoramos, si creo que está... El próximo viaje vengo sola. Yo creo que si es profesora, yo creo que toda la clase se duerme. Sí, está súper bien en el sofá este. Con las vistas, no podemos pedir más. Buenas noches. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I've got a different path from everyone and that includes you. Who were you to tell me how to live life? In these times, it feels like nobody is right. So I'ma figure out what else we succeed ¡Suscríbete al canal! Ahora han puesto agua con limón, ahora sí, ahora sí ya es top. Si ya estuviera fresca, se quedara óptima. Bueno, vamos a cruzar el London Bridge, que no hay que confundirlo con el Tower Bridge, que desde el London Bridge hay vistas muy chulas hacia el Tower Bridge. Bueno, nada, vamos a cruzarlo porque vamos al Borough Market, que está aquí a 10 minutos caminando desde el Sky Garden. Iba a decir Skylight, no, desde el Sky Garden. Hay 10 minutos, pero hay que cruzar el puente de Londres. ¡Vale! Seguimos con lo que comemos en Londres. Estamos en el Borough Market y nos hemos comprado esta pedazo de galleta. Nos ha costado 4 libras de chocolate blanco y pesa bastante. O sea, está rica. Bueno, Elena la ha probado. El grande para el Uber Valle es el grande. Vamos a ver. Acabas de ver la paella, olía muy bien y tenía buena pinta. O sea, que no vamos a probarla, pero por lo tanto curioso, pues podéis comer una paella aquí, que olía muy muy bien. No, 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 no. Es decir que hay sitios que puedes ir probando cositas, estas dos están poniendo las botas. Te dan un trocito así de queso, tampoco es que te pongan las botas. Un poco más y desayunas ya. No, podemos ir probando un trocito de pan con aceite de calabria. Ahora han probado un queso. Y también como cueto, no sé qué es, puedes comprar fruta también, muy bien de precio, está chulo el mercado de este, está chulo. Estamos en frente de The Globe, que es uno de los teatros más antiguos, más famosos, de Londres, donde Shakespeare representaba sus obras, o bueno, las obras de Shakespeare se representaban aquí. Este no es su emplazamiento original, el emplazamiento original están a dos minutitos caminando, un par de calles para allí. Y bueno, es decir que estamos a orillas del Támesis, estamos justo al lado del London Bridge, no el Tower Bridge, no es lo mismo que tengo aquí el Axus. Y bueno, está incluido en las tarjetas turísticas, en esta ocasión no lo vamos a visitar, pero bueno, es una de las opciones que tenéis. También podéis venir a ver obras de teatro, también hay ofertas para entrar y ver alguna obra de teatro, pero bueno, esto es otra cosa que ver en Londres. Otra opción para moverse por Londres y por el Támesis es este sistema, el River Bus, que son barquitos que te van llevando alrededor del Támesis. Nosotros ahora vamos a coger aquí en Bankside Pier y bajaremos en Winsmister. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!